Y todas las noches sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad que eres el Rey. Y todas las noches sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad que eres el Rey de Israel. Como yo de alegría me suscrito, con gozo para siempre besaré, delante de su pueblo redimido, con gozo para siempre besaré, con el pandero. Y todas las noches sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad que eres el Rey. Y todas las noches sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad que eres el Rey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!